Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a estar viendo los dibujos que me mandaron y también darles su agradecimiento. Así que no perdamos más tiempo y veámoslo ahora. Este dibujo fue enviado por Yamila Mariana Manjeri. Este dibujo es muy bonito, de verdad es súper bonito y además uno de los primeros que me han enviado. Está muy bonito, muchas gracias Yamila. Este dibujo fue enviado por Vicente Menares y aquí están los tres impostores representativos del canal. Está muy bonito, muchas gracias Vicente. Este impostor fue enviado por Nacho Tuber y se llama Trull8L. La verdad es que está bonito, un poquito simple, no tan simple, pero sí está bonito. La siguiente imagen fue enviada por Pivot y esta es una gran parodia a Godzilla el rey de los monstruos. ¡Épico! El siguiente dibujo fue mandado por Señor Queso y es una muy buena versión ultra. Queso El siguiente dibujo fue mandado por José Carlos Feil y es un buen dibujo de Ferdinand Funkin, además que me parezco a Rayman. La verdad es que este dibujo es totalmente épico porque me pusiste hasta a mí como Gilfen, pero no me importa si me dibujan mujer o hombre. ¡Épico! La siguiente imagen fue enviada por Dinosaurio Rex y es una muy buena fusión entre Tenebris y los retáculos. Está re piola, esa fusión entre los retáculos y Tenebris. Este dibujo también es de José Carlos Feil y me gusta esta versión Among Us Mía y de que es el pro también. ¡Among Us! Está súper épico, muchas gracias por ese dibujito José Carlos. Y yo especialmente quería mandarte un saludito porque están realmente buenos tus dibujos. Muchas gracias, un saludo. El siguiente dibujo fue mandado por Chenairi A. Figueroa y está súper colorido y lleno de impostores. En mi opinión está repiado el dibujo con todos los impostores, incluyendo a los que el Mariano ha hecho, piola. Y eso han sido los dibujos que me han mandado hasta ahora. Los dibujos son súper buenos, aunque no sean de mí. Así que ya saben, si quieren mandarme su dibujo, aquí está mi correo. Y también le quiero mandar un saludo especial a José Carlos Feil porque, aparte de los dibujos, hice un video saludándome por mi cumpleaños. Y además que es súper fanático mío. Así que José Carlos Feil, si estás viendo esto, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Carlos. La verdad es que eres mi pana. Y no olviden dejar, no recuerdo el nombre, pero el minuto del video y dígan si es su dibujo o no. Muchas gracias. Y también nos puedo dejar de lado a la gente que también ha mandado sus dibujos. Y muchas gracias a todos de verdad. Si el video les gustó, obviamente tienen que reventar ese botón de like. No maltraten botones de like, por favor. Y, obviamente, también te tienes que suscribir a este canal si te gusta. Y también, si no quieres perder ninguno de mis videos, activa la campanita. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Bye!